Música Seguimos, gracias al apoyo de Vive, de Winston, que se está convirtiendo en un excelente productor aquí, mueve la cámara, lo mueve del lugar, y eso ha sido muy bonito porque hemos crecido con Vive, tenemos un equipo de camarógrafos, asistentes, ayudantes, que todos los días logran las mejores imanes para darle mejor información al Táchira. Y Uquilla Granado, quiero que nos cuentes de tu gestión, lo que has hecho, cómo encontraste el instituto, pero más que llevar ya la queja y los resultados que hemos logrado en apenas nueve meses con el apoyo del personal directivo que te acompaña, el apoyo de los entrenadores, siempre dispuestos a hacer mejor las cosas por el Táchira y en función de los atletas de este hermoso estado. Sí, Gobernador, desde que iniciamos o tomamos la rienda del Instituto Deportes Chirense, pues ha sido un gran reto, como usted lo sabe, pero siempre como buenos revolucionarios, tratando de sincerar las cosas. Yo creo que el gran reto ha sido el poder empezar a cubrir, conociendo las necesidades de los atletas en todas las comunidades, en la parte de salud, en la parte de desarrollo deportivo, en la parte de tecnificación y alto rendimiento. Cuando hablamos de Juegos Nacionales Juveniles, por supuesto que hablamos de alto rendimiento, y presupuestariamente hemos hecho un gran esfuerzo con toda su ayuda para poder satisfacer esas necesidades. Oyendo las necesidades sabemos que hay muchas, Gobernador, y usted las ha oído de mi boca, nosotros las hemos oído de las asociaciones, de los entrenadores, de los atletas, porque lamentablemente en el pasado se ha creado un patrón donde el atleta, en estos cuatro años pasados, igual que en muchas otras gestiones, se ve la necesidad básicamente de pedir, pedir, y nunca llegamos a satisfacer las necesidades en 100%. Ese es nuestro reto, esa es la dirección que estamos tomando, y gracias a su ayuda pues estamos pudiendo cumplir sin necesidad de un crédito adicional. Y ese es el gran reto, 1.1 que presupuestó la gestión pasada, con eso asumimos los clasificatorios, y tenemos un gran número de atletas clasificados, comparado a presupuestos de otros estados. Bueno, aquí hay que reconocer, y yo estoy muy contento, sinceramente, con el personal de entrenadores, directivos, de tu persona, y sobre todo los atletas, nobles atletas del Táchira, con un presupuesto pírrico, 1.5 mil millones de bolidas, ¿no? Eso no puede ser 1.5 millones, eso no puede ser para 12 meses de entrenamiento, por eso es que se han ido muchos de nuestros atletas a otros estados. Por eso que el Táchira, en alguna disciplina, va a competir con tachirense, que tienen los colores de Cogedes, Lara, Zulia, Monagas, Carabobo. Carabobo. Tachirense, porque fueron durante cuatro años extrañados del territorio tachirense, y les prometo que estamos haciendo el esfuerzo, gracias a que Uquilla Granado es doctor en deporte, un atleta, vive pendiente de todas las actividades, y no solamente, y quiero aprovechar ahorita, Uquilla Granado está pendiente de la calidad de los entrenadores, cómo es el entrenamiento, el programa, de cómo los problemas que tienen de vivienda, tú estás pendiente de eso, el tema de vivienda, los sueldos, cómo podemos mejorar los atletas, el tema de la nutrición. Me he montado una serie de reuniones sobre un tema de los autobuses deportivos, está pendiente de esa actividad, y lo vamos a cerrar más adelante, pero quiero decirle que tiene un presidente del IDT que sueña, padece a sus atletas, y eso es una satisfacción, ustedes que son de nado sincronizado, cuéntanos cómo te preparas, cómo te llamas, y le mando un saludo a tu mamá, por supuesto. Bueno, ante todo, muy buenos días, mi nombre es Alejandra Armas, y practico nado sincronizado en las piscinas del Metropolitano. En estos Juegos Nacionales voy a participar en la modalidad de dueto, y son varios meses que llevo entrenando fuerte, muchas horas de entrenamiento, y bastante que se requiere para cumplir con todas las puntualidades de esta disciplina. Vamos a seguir con el tema de la gestión, y después seguimos con los muchachos. Sí, es importante, gobernador, señalar, es primera vez en la historia de los Juegos Nacionales, y ahí es donde basamos nuestra gestión. Pero vamos a comenzar con las imágenes de los Juegos Panamericanos, de balonmano. Bueno, imagínense nuestro presupuesto y el gran reto de asumir un campeonato panamericano de balonmano. No le podíamos decir que no, y básicamente se hizo ese gran esfuerzo para nosotros poder traer a el Táchira eventos importantes que comiencen esos primeros pasos a resaltar la importancia del deporte como un trampolín para el desarrollo de la salud. Y trajimos ocho equipos internacionales para el campeonato panamericano de balonmano. ¿Verdad? Importante señalar que la Federación Internacional de Balonmano, por el buen desempeño de este panamericano, nos ha ofrecido un campeonato mundial para el próximo año, gobernador. Yo creo que eso es digno de resaltar, sin un presupuesto, como usted lo dice, pero con mucha voluntad, como lo hacen siempre los atletas. Yo creo que la voluntad podemos hacer grandes cosas. Igualmente se realizó, y usted lo sabe, usted me dio ese permiso para poder autogestionar, buscar los recursos, un campeonato sudamericano de fútbol sala. Lo realizó Juanita. La profesora Juanita sabe el gran reto y lo bello que realizó ella. Ese es sudamericano en el año 2007, si no me equivoco. Y lo volvimos a traer para acá. Ocho países representados, entre ellos Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, por supuesto, con dos representaciones, salió de lo mejor, se fueron muy contentos. Y si Dios quiere, en diciembre, ya con su autorización, nos han pasado la carta para poder albergar en el estado Táchira, con la voluntad de autogestión, el campeonato mundial de fútbol sala femenino, donde vendrán 12 países internacionalmente. Está dentro del marco, ¿no? Lo que hemos hablado de los 50 años de la Feria Internacional de Sebastián. Todo un tema del deporte, porque muchas veces vemos la feria, ¿no? Como una actividad solamente de reunirnos en una caseta, escuchar música y esperar quiénes son los artistas. Eso es falso. La Feria Internacional comenzó con la actividad deportiva, ganadera para exponer las potencias del Táchira. Ya tenemos las imágenes de fútbol sala, ¿no? Para que nos las explique con mayor cuidado, Uquia Fabián. Sí, el sudamericano se realizó y el equipo campeón, el que siempre queda campeón en los últimos años, Brasil, por supuesto, un gran reto. Nuestra selección nacional estuvo a un gol de clasificar las semifinales. Lamentablemente, en los últimos 10 segundos de ese gran partido contra Perú, le hicieron el gol del 7-1, que no nos permitió estar en la semifinal. Fue muy emocionante haber albergado estos dos eventos. Y lo importante de resaltar, gobernador, atletas, padres, todos los que estamos presentes, los que nos ven por esta señal de televisión, es resaltar que no se utilizó un medio del recurso, del alto rendimiento del Instituto del Deporte Achirense. Eso se dedicó directamente a los otros muchachos. Estamos haciendo lo mismo, buscando patrocinantes, autogestionando, para poder poco a poco traernos ese campeonato mundial en diciembre, comenzar nuestra feria San Sebastián con todo un muy buen ánimo, y esperando poder completar y paso a paso darle a estos chicos todas sus necesidades, que ahora no podemos hacerlo, pero poco a poco lo vamos a concretar. Bueno, quiero repetir lo siguiente, la autogestión que hemos hecho con el apoyo de la empresa privada y el entendimiento del personal directivo, de los entrenadores y sobre todo los atletas, ha ocurrido en 2013 porque no había un presupuesto. En el 2014 ya tenemos un presupuesto planificado para poder satisfacer las demandas de los atletas y poder acondicionar canchas y tener los equipos suficientes que los estamos comprando, equipos de primera calidad. La idea nuestra es que fomentemos el deporte en todo el Estado de Achire. Usted cuando hablaba del parque metropolitano, tenemos que limpiar ese parque, arreglarlo, hacerlo más atractivo para los deportistas. Y cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Estás quemadita, ¿no? De tanto estás en la piscina. Buenos días, mi nombre es Bárbara Núñez, también practico en las instalaciones del parque metropolitano, soy de las especialidades saltos ornamentales, voy a los Juegos Nacionales con miras a traerme dos medallas de oro para el Táchira. Así será, así será. Algo importante, Bárbara estaba lesionada, ¿verdad? Cuando la conocí, al principio de nuestra gestión, ella es de Lara, pero no la estaban atendiendo de acuerdo a su lesión. Aquí la cobijamos, le dimos su beca, la pusimos a convertir, le ofrecimos muchas cosas y la tenemos aquí y si Dios quiere nos va a dar dos medallas de oro. Bueno, segurito que se casan aquí con un Táchirense, segurito. Yo tengo un novio en Táchira, ¿verdad? Ah, ya la descubrimos. Bueno, estoy muy agradecida con el presidente acá que me prestó toda su confianza para yo poder participar. Gracias a Dios dio unos buenos resultados. Espero que en estos Juegos, bueno, yo voy con todo, estoy trabajando en eso. Muchos sacrificios, pero después los sacrificios tienen su recompensa y todo saldrá bien, gracias a Dios. Aquí tenemos otro atleta. ¿Qué actividad haces tú? Atletismo. ¿Y qué categoría, qué corres, qué haces? 800 metros plano. ¿Y cómo se prepara? Bien. Un hombre de pocas palabras, gobernador, pero yo sé que va muy bien. Por cierto, estos chicos van... Porque no es fácil, no es fácil. Todos estos atletas van a tener, gobernador, un ambiente como el que estamos trabajando en el Brisas del Parque Recreacional y de alto rendimiento. Porque tenemos, si Dios quiere, vamos a tener instalaciones de alto rendimiento en el Brisas del Torbe, abajo. Donde hemos traído también los parques biosaludables. Donde hemos traído los parques infantiles. Todos estos chicos van a tener también áreas de entrenamiento allá abajo, ¿no? Es importante también que hablemos... Bueno, pero ¿cómo te llamas tú? Jordan Flores. ¿Y a dónde vives? Yo vivo en el municipio de Torbes. Ah, tú vives en Torbes, qué bueno. Ahí la gente, muchos atletas, ¿no? Mucho talento, Juanita lo sabe. Mucho talento en Torbes. Ah, bueno, felicitaciones. Que ganes, hermano. Bueno, ahí tenemos a Peña Trejo, ¿no? Sí. Campeón de 3.000 metros, ¿no? Campeón Panamericano en los Juegos Olímpicos con obstáculos. Con obstáculos, lo mismo corriendo, ¿no? Él es primo hermano de Trejo Trejo. Sí, del director del IBT. ¿Sabía? El presidente del IDT. IBT, sí. Queremos traernoslo de vuelta, gobernador. Necesito que hable con José Hito Peña. Corre por Huarico. Es un muchacho muy honesto, muy noble. Por eso, por su agradecimiento con Huarico. José Hito también es de Torbes. Sí, de Torbes. Yo estuve con su mamá en una reunión otro día y estuvimos almorzando con su mamá, con él mismo. Muy buen muchacho. Ahora, cuéntame también del tema deportivo de Lotería del Táchira, cómo ha apoyado. Y bueno, tenemos a Eber Zambrano. Él es el presidente de Espor, ¿no? De la parte deportiva de Lotería. Lotería del Táchira nos está apoyando, gobernador, en toda la parte del ciclismo. Exactamente. Muy contento aquí, gobernador, con esta juventud alegre y el compromiso que nos viene en estos días. La Lotería del Táchira ha seguido día a día dando el apoyo al IDT. Inclusive, hoy tenemos dos muchachos que son del equipo de ciclismo. El 80% son plantilla nuestra del equipo de Lotería del Táchira. Y la participación, a terno tarde, Liveda Chacón y Freddy Vargas. Ellos parten rumbo a Italia al Mundial, capitán. Ellos deben estar viajando el día lunes para allá. Tenemos actividades como en el ciclismo. Terminamos con Jonathan Camargo, la vuelta a Tobar. Allí barrimos en todas las especialidades. También con Anderson Timoteo Paredes. La vuelta de juveniles más importante de Venezuela fue ganada por un representante nuestro de la Lotería del Táchira. Igualmente, en la participación del fútbol de segunda, actualmente estamos, Uquilla, en primer lugar, en el torneo de apertura de la segunda división. Nuestro proyecto es el año entrante por un cupo en la primera edición. Se le va a complicar a Juanita. Cuando se prepara. Yo no sé qué vamos a hacer con Lotería y el Deportivo Táchira. No, ojalá, ojalá que, gobernador, puedan subir a la primera edición. De verdad que necesitamos seguir afianzando el fútbol y, bueno, aprovecho para agradecerle en este momento, ¿no?, en nombre de la Junta Directiva, todos los aficionados del Estado Táchira por ese apoyo irrestricto que le brinda el Deportivo Táchira. Nosotros, dentro de la política del equipo, la política de un gobierno revolucionario, gobernador, le quiero decir, que por primera vez en la historia del fútbol táchirense, una misión, como lo es la misión Mercal, llegó al Deportivo Táchira. Esta semana tuvimos la oportunidad, con el apoyo del Teniente Gaspar Camarata, gozar allí, no solo los jugadores profesionales, sino toda la plantilla de categorías menores, las diferentes categorías, el personal. Y de verdad que solo me queda hoy decirles que a las 5 de la tarde estaremos buscando el pase a octavo de final en la Copa Venezuela. Así que los esperamos en esta tarde. Hay muchísimos proyectos, gobernador, pero yo siempre he querido que sea usted el vocero del Deportivo en todos estos aspectos, porque si bien es cierto nos preparamos para los 50 años de la Feria San Sebastián, también es cierto que en el marco de los 50 años, el día 11 de enero del año 2014, el Deportivo Táchira estará cumpliendo 40 años de fundado y tenemos un programa grande, hermoso, que usted nos está apoyando y así que la fiesta no es solo la Feria San Sebastián, sino también del Deportivo Táchira en su aniversario. Así es. Vamos al próximo corte y ya regresamos.